Hola chicos y chicas, bueno, yo estoy un poco nervioso porque es la primera vez que estoy ante una cámara. Bueno, solo deciros que, bueno, sois un grupo muy especial para mí, porque fuisteis el primer grupo que fui en el cole y además nos los pedimos al tiempo, vosotros os vais y yo también. Os podría contar muchas anécdotas de vosotros cuando empezasteis, incluso con dos años. Pero creo que mejor que la nostalgia es para los mayores, para vosotros la ilusión, la ilusión de empezar otra etapa nueva. Me imagino que también os dé un poco de pena despediros de algunos de vuestros amigos, de este cole que ha sido una parte de vuestra vida muy importante. Pero bueno, estoy segura que en el futuro vais a tener nuevos amigos, nuevas ilusiones y que empezáis una etapa muy bonita. Que os vaya muy bien. Hola chicos, qué alegría compartir este momento con vosotros. Acabo de veros a algunos de vosotros y no os conocía. Qué ilusión me hace veros tan grandes que hayáis crecido tanto por dentro como estoy segura que por fuera que como por dentro. Que estoy nerviosa y me equivoco. Bueno, pues desearos que deciros que es una etapa muy bonita la que tenéis por delante, que es una etapa de aprender muchísimas cosas, de conocer a mucha gente. Y os deseo que mantengáis los ojos, aquellos ojos curiosos de niños que yo conocí y las ganas de aprender y la energía para gochar por las cosas que nos gusten y que queráis cambiar. Y disfrutad y disfrutad. Es una etapa preciosa, disfrutad. Hasta siempre. En mi corazón siempre ha dado un huequecito para vosotros. Dos cosas que os quería contar. Por un lado, pediros perdón, pediros disculpas por todas aquellas veces que a lo mejor no hemos hecho las cosas bien y no os hemos atendido como vosotros os merecíais. Y en segundo lugar, desearos lo mejor para esta nueva etapa que vais a tener y que seáis buenas personas. Queremos que los valores, todo aquello que habéis aprendido aquí en este colegio, lo sigáis manteniendo y que nos recordéis con cariño lo mismo que nosotros nos lo recordamos a vosotros. Un beso para todos, que nos acordamos mucho de cuando erais los más chiquititos del cole y ahora sois los más mayores y os vais pasando bien. Hola chicos y chicas, ha sido un placer estar en clase con vosotros y vosotras. Que tengáis mucha suerte en el instituto, disfrutad y a ser buenas personas. Un besazo. Gracias chicos y chicas, que lo paséis fenomenal en el instituto, que nos vamos a acordar mucho de vosotros y que vengáis a visitarnos algún día. Adiós. Pues nada, desearos lo mejor en la etapa que vais a empezar, que espero que sea muy agradable. Los nuevos compañeros, los nuevos profes y que miréis todo de forma positiva y que todo lo que aquí llevéis de base, allí os sirva para pasarlo bien y seguir aprendiendo. No hace mentira que ya os vais. Qué etapa más bonita. Que tengáis muchísima suerte. Y que aquí vamos a estar siempre. Porque las ATE somos así, aquí ya como el cole, más y más. Mucha suerte. Chicos, estoy encantada de que por fin os graduéis, de que vayáis al instituto. Y lo que más me gustaría sobre todo es que sigáis siendo tan buenas personas como me demostrasteis a mí que habéis sido a lo largo de estos años. Muchas veces los conocimientos no es lo importante, sino que para mí lo más importante es que seáis buenas personas y que sigáis siéndolo durante toda vuestra vida. Muchos besos y que seáis muy felices. Bueno, chicos, que tengáis mucha suerte. Ahora os empieza otra etapa y seguro que es muy buena. Así que venga. Bueno, parece que fue ayer cuando vinimos juntos al cole. Porque, bueno, no sé si os acordáis que yo, mi primer año aquí en el Cisneros, fuisteis mis primeros alumnos. Así que hemos recorrido un poco todo este camino juntos. Para mí ha sido una gozada daros clase, compartir con vosotros muy buenos momentos e intentar inculcaros lo importante que es el deporte. Sé que vais a tener mucha suerte en todo lo que os propongáis, porque valéis mucho y seguro que os va muy bien en la vida en todo. Espero que tengáis muy buen recuerdo de vuestro paso por aquí. Por supuesto que el mío siempre os tendré en mi recuerdo. Un besazo. Espero que lo hayáis pasado aquí muy bien durante estos nueve o diez años que habéis estado. Adiós. Ha sido un placer compartir mis dos últimos años con vosotros. Se os abre una etapa muy bonita. Lo único que os recomiendo, como siempre os he dicho, respeto hacia el resto de las personas. Y que seáis buenos como lo habéis sido hasta ahora y que disfrutéis mucho de esta etapa tan bonita. Un besazo muy fuerte y os llevaré siempre en mi corazón. Hola chicos y chicas de sexto. Pues nada, que finalizo una etapa, como ya os han dicho otros profes. Y bueno, yo os digo, yo sigo con compañeros del colegio a día de hoy, siguen siendo mis amigos. Sigo con amigos del instituto. Entonces, pues que no pasa nada. Es una etapa nueva y que tengáis muchas ganas por afrontarla y que os vaya muy bien en la vida. Que eso es lo más importante. Venga, un saludo. Bueno chicos, pues sabéis que se finaliza una etapa, pero no debéis estar tristes por ello, porque lo que comienza es mucho mejor. Y espero que no cambiéis, que sigáis trabajando como hasta ahora durante vuestra vida estudiantil y, por supuesto, luego en vuestra vida adulta. Y seguro que con trabajo y sacrificio vais a llegar donde os proponáis. Gracias. Así que, mucha suerte y ha sido un placer conocernos. Solo quiero daros las gracias. Daros las gracias por haberme permitido compartir muchísimo tiempo con vosotros. Porque aunque algunos no os acordéis de mí, yo cuando erais pequeños y empezabais con tres años, unos con Marisa y otros con Tere, yo entraba en la clase. Y os veía, os he visto crecer. Y en ese tiempo yo empecé en el colegio. Entonces, para mí, aunque no haya sido vuestra tutora, siempre seréis mis niños. Entonces, toda la suerte del mundo y que sepáis que aquí nos tenéis y que aquí me tenéis por si me necesitáis. Un beso enorme. Hola a todos y a todas. Acabáis el colegio y empezáis una nueva etapa en vuestra vida, en el instituto. Y yo en esta nueva etapa os deseo muchísima suerte. Y yo me acuerdo mucho de vosotros, de cosas que hemos trabajado. Os acordáis de la fresa y la vela, de respirar bien, os acordáis de ayudar al otro. Y de que siempre os he dicho, desde que erais muy pequeños, que cuando uno se cae se puede levantar. ¿Por qué? Porque puede pedir ayuda a otros. Así que yo en esta nueva etapa os deseo mucha, muchísima suerte. Un beso. Hola chicos. Me gustaría desearos muchísima suerte y muchísima felicidad en la nueva etapa que vais a empezar. No os olvidéis de aprovechar el tiempo, de divertiros mucho y de ser buenas personas. Acordaros que habéis salido del Cisneros. ¡Hasta luego! Felicidades por vuestra graduación. Me hace especial ilusión porque conozco muy bien a este grupo, gracias a que Carla también está con vosotros. Y os deseo lo mejor para la nueva etapa. Quisiera, sobre todo, porque voy a echar mucho, mucho, mucho de menos, a todos los chicos y chicas que han pasado en estos 10 años por la ludoteca. Gracias y gracias a las familias que han confiado en el colegio y en mi persona para que eduquemos y cuidemos de vuestros hijos. ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo! Os cogí pequeñines, pequeñinas y ya estáis graduándoos. No os olvidaré nunca. Me hais dado muchísimas alegrías. Tengo muchos recuerdos de cada uno de vosotros. Espero que os siga yendo tan bien como os ha ido en el cole. conservar vuestra alegría, vuestra bondad, ser buenos compañeros, sobre todo, ayudaros los unos a los otros. Aunque ahora os separeis en distintos institutos, buscad siempre al amigo. No lo olvidéis nunca, es muy importante. Un beso a cada uno de vosotros y de vosotras, mis chicas Ronas. Hola chicos, me alegro de estar con vosotros compartiendo este momento tan importante para vosotros. Supongo que estéis un poco tristes por iros del colegio, pero vais a comenzar una etapa fantástica. Así que mucho ánimo y besos. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que paséis un verano fenomenal. He estado encantada todo el curso de trabajar con vosotros y estoy segura que os va a ir fenomenal en el instituto. Y quien sabe, igual me encuentro con alguno de vosotros del curso que viene. Un beso enorme. Hi everybody, you have been the best students a teacher can have. You made my job easy and fun. I hope the very, very best for you in the future. You deserve it. Enjoy the summer and remember us. We will sure remember you. Y por último, gracias a los padres y a mis compañeros por el cariño y por el respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!